Los integrantes del Movimiento de Innovadores y Racionalizadores de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Capitán Alberto Torres de Guinness garantizan con sus inventivas el funcionamiento de las maquinarias disponibles para cumplir con las cifras previstas en la etapa. Nosotros aquí recuperamos, hacemos toda la recuperación de prácticamente de todas las máquinas, principalmente de la KTP, más todos los tractores, todas las carretas, desde una tuerca hasta lo último que se puede hacer, lo que es tosnería, soldadura, toda esa serie de cosas. Nosotros hacemos la inventiva aquí, también hacemos algunas piezas como para innovación. En esta CPA de excelentes resultados a través de la historia, la inventiva juega un papel protagónico. Los innovadores con su quehacer diario mantienen funcionando a toda capacidad los equipos necesarios con el fin de sobrecumplir las cifras pactadas en la presente campaña de primavera. Zulimari Carrasco, en directo.